Lo anunciado es deuda, no lo prometido. Lo anunciado esta mañana, que ibas a estar aquí con nosotros y estás aquí con nosotros. Soy un tío deudor. Soy un tío deudor. Sí, pero cumples las deudas. Sí, 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 soy como un Lannister. Buenos días, bienvenido al Mondrógez. Muy buenos días, don Alberto, ¿cómo está usted? Hoy no es jueves, no es viernes, que me vuelves un poco loco. Hoy es miércoles. Me vuelves, o sea, que te vuelvo yo a ti un poco loco. Claro, ¿no? O he sido yo. Bueno, bienvenido en cualquier caso, siempre cerramos la semana contigo. Esta semana es un poco especial, nosotros volveremos con nuestra programación local. El próximo lunes, de modo que hemos querido no dejar a ustedes, a nuestros oyentes, sin este ratito que pasamos ilustrando la radio y la vida. Porque lo que nos cuenta al Mondrógez siempre aquí queda reflejado en una ilustración. A eso se dedica él, a sus pinturajas. Pinturajas. Tiene esa costumbre. Y después lo pueden recuperar en su canal de YouTube, en sus redes sociales. Que es, insisto, que es facilísimo encontrarle. No hay nadie que tenga este apellido. Y si lo hay, le reto a que nos llame. No es mi apellido. Bueno, tu apellido figurado. Ah, bien, perdón. Sí, sí, este que te inventaste. Es que me lo he preguntado alguna vez. Sí, no, no. ¿Qué es tu apellido? Y no, no, no. No, no, no tiene nada que ver. Pero bueno, con él te has quedado. Y ahora es Ricardo Almondrógez. Qué lástima, sí. El de Pablo se ha quedado por ahí. Sí. No vendrás a hablarnos de la Semana Santa. Qué curioso que me hagas esa pregunta. ¿Eh? Porque para nada, para nada quiero meterme en semejante embolado. Pero sí, me voy a meter. Te vas a meter en el jardín. Sí, 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 sí. En el jardín de Semana Santa. ¿De cuánto tiempo disponemos? De 20 minutitos por delante para explicarnos. Vamos a intentar condensarlo y hacerlo rápido. Porque como siempre es un tema, los temas polémicos, me cuesta un poquito más meterme en ellos. No tengo miedo a posicionarme. No eres un tío con miedo, ¿no? No. Pues... Sí, bueno, soy valiente. Soy miedoso, pero valiente. Bueno, el miedo no hay que perderle, ¿eh? Que siempre el miedo y el respeto está bien. Sí. Pero valiente para que te metas en jardines como este. Veremos. Es que la valentía no existe si no tienes miedo. Pero está bien que lo digas, porque ya la gente se queda no solo por escucharte, que algunos también, los que menos, por el interés que tienen en ti, pero quizás se quedan para ver si eres capaz de salir del jardín o no. Bueno, no lo sé. Eso despierta mucho morbo e interés. Me meto. Luego que salga a rastraso tropezándome. Eso es otra cuestión. ¿Cuándo quieres Almondróguez? Semana Santa. ¿Vamos con ello? Estamos en ella. Nos vamos a cagar. Siempre metiéndome en fregados. Me pongo la chaqueta. Ponte la yala de Almondróguez. Me pongo la chaqueta. Ahora desenfundo. Hoy cambio de rotulador. Es muy chulo. Es que el otro empieza, he notado que empieza a hacer cositas rarillas. Es que tenemos ya mucho trabajo. Es que hay expuesto aquí. No estoy acostumbrado. Yo siempre en digital y de repente ahora pues... ¿Estás pidiendo presupuesto para rotuladores o...? No. Ah, vale, vale. Jamás. Era mi intención. No, 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 no. Vale, vale. Yo no soy un tío pidón. Pedigüeño. Pedigüeño, no. Pidón. Ya, ya. Que es más grande. No, no, bueno. Era cuestión mía. Vamos con ello. Venga. Chaqueta. Sí. Me pongo. Vamos. Siempre. Siempre. Como he dicho, metiéndome en fregaos. Hoy voy a hablar de la Semana Santa, sí, amiguitos. Y como no soy una persona a la que le guste crear enemigos, voy a intentar quitarme la mochila de mi total y absoluto ateísmo inherente en mi ser desde mi más tierna infancia para hablar de un tema que, tras un pequeño trabajo de investigación y empática objetividad, considero que anda más cerca de la pasión que de la creencia. Bueno. ¿Te das cuenta? Sí, muy bien. Que me vuelvo a poner, esta vez me pongo en el chaleco de periodista. Claro, porque te has quedado en el punto objetivo. Eso está muy bien, ¿eh? Es curioso, cada vez que me pongo el chaleco de periodista, que esta ya sería la segunda, la tercera. ¿La segunda? Tercera. Tercera. Tercera vez, sí. Pierdo más pelo. ¿Sí? ¿Por qué? Me voy acercando a tu persona. Eres el hombre camaleón, ¿eh? Sí. Soy el hombre camaleón. Como Célix y Woody Allen en aquella película, en la que era un hombre camaleón. Pues así soy yo, amiguito. Tendré que dejarme la barba y ponerme unas gafas molonas. Has cambiado de gafas, por cierto. Sí, sí, sí. Hoy me tenía que haber puesto, luego me las cambio otra vez, porque tengo el espacio de las gafas azules y me tengo que poner unas azules. Más intelectual. Sí. Vamos con ello. Seguimos, ¿no? Sí. Como es un tema que puede herir sensibilidades, voy a tratar de afrontarlo de la siguiente manera. Voy a hacer el ejercicio desde dos puntos de vista que pretendo sean diametralmente opuestos. Uno, desde el cofrade. Y otro, desde un extraterrestre que aterriza en la Tierra justo en estas fechas de pasión, muerte y resurrección. Y se encuentra con todo esto. Claro. ¿Qué pensaría? Aquí debo indicar que voy a hacer un poquito de trampa porque ponerme en la piel de un extraterrestre que ve por primera vez la liturgia de la Semana Santa es, en realidad, un eufemismo que utiliza un ateo para dar su opinión para que parezca una visión objetiva de una tradición cristiana. Pero no me importa hacer parecer falso porque creo que puede ser muy divertido. Ya veremos. Estoy seguro que lo sea. ¿Es complicado para un ateo ponerse el abrigo de un cofrade y entenderlo? Sí. Pero me tengo por una persona de carácter empático y al que le encanta comprender el otro punto de vista por opuesto que sea al mío. Y aquí no sé si te sorprenderá, pero... Sí, sí, me has sorprendido. Antes de meternos en fregados y crear haters, doles y odios por doquier, vamos con el tema que realmente importa a todos los que nos siguen por las redes y las ondas. ¿Por qué? Y levanto mi dedo pulgar al cielo. Estamos con las preguntas. Hay dos tipos de personas. ¡No! El otro día también fallaste. Falló siempre lo mismo. El mundo se divide en dos tipos de personas. Los que prefieren el pan de molde con corteza o sin corteza. ¡Guau! Ah, debate importante y serio. ¿Por qué, amiguitos, ríete de las disputas entre seguidores del Barça y del Real Madrid, entre los que prefieren playa o montaña, o entre los defensores del doblaje en las pinículas, o los que prefieren una sesión maratoniana de films checos de Jaroslav Papoesek? En versión original, ¡no!, donde realmente puede llegar la sangre al río es entre los que asombrosamente prefieren engullir el sándwich de jamón y queso, despreciando por siempre la parte del alimento que nuestra amada diosa Anapurna, con infinita bondad y sabiduría, nos legó como bien gastronómico a la humanidad. Y luego están los sabios culinarios que disfrutan de los matices de texturas, sabor e incluso color que nos regala la corteza en los sándwiches. Bien. Tengo que contestar. Hombre, que si voy a taparlo para que no se me seque. El rotulador, por cierto. ¿Con corteza o sin corteza? Con corteza, aunque no me la como. Entonces, ¿por qué te la coges con corteza? ¿Entonces de los que corta el borde luego lo tira? No, no lo corto, es simplemente como los ratones, y al final acabo tirando la corteza. Ah, pues yo al contrario, tío, yo lo dejo para el final. Sí, está, gusta. Mira que está. Si fuese, claro, es que yo soy un amante de la corteza crujiente del pan. Ya. Del culillo, de los bordecillos. Pero fíjate, es que sin corteza es como no encontrar el límite. Estoy... No me gusta, me da miedo comerme un sándwich sin corteza, porque parece que se me va a escapar lo de dentro. Esas son las excusas del insulso. No puede ser. De limitarlo está muy bien con la corteza. Luego ya... Claro, estás acostumbrado, tú podrías ser político, estás acostumbrado, voy a dar una doble respuesta. Con corteza, pero no me la como. No me la como, es verdad, es que es la verdad. Pero vamos, si quieres una respuesta categórica, con corteza. Bien. Tiene mucha más consistencia. Hombre. Es un pan de toda la vida. ¿Todo te va a parar? Hombre, por favor. Ay, bueno, respiremos profundamente y sigamos con ello. Desenfundo otra vez mi arma y... Y vamos a hablar de la Semana Santa, ¿no? Semana Santa, sí. Pero es que ya sabes que esto va así. No, ya, ya, ya. Esto funciona así. Estoy buscando la relación con el pan de molde. Ninguna en absoluto. Pero a estas alturas de la vida. Vale, ya, ya. Sorprendente. Bien, pongámonos en la piel del extraterrestre. Un extraterrestre. Imagínate un extraterrestre que acaba de llegar con el tour vacacional que ha contratado y pretende disfrutar del Pacaventura. Pero eso se va a los sitios asalvajados, a donde están los indígenas. Tiene preparada la tarjeta de memoria más potente de la galaxia para retratar a los indígenas extraterrestres. Su nave aterriza en plena procesión de la cofradía del Cristo yaciente. Ahí queda. Hombre, en lo gordo. En mi vida más fuerte. Y se encuentra con la representación de un tipo muerto, golpeado, sangrando con la garachunga del cagarse y acompañado de mogollón de gente vestida de negro, con un bastón y un farolillo, mientras una multitud se remolina para verlo pasar, junto con el frío, el chirimiri y el viento helador, cuando podrían perfectamente estar en la casita disfrutando de un caldito calentito antes de dormir. Así, en resumidas cuentas y sin entrar en otras procesiones más pasionales de gente llorando a moco tendido viendo pasar su virgen de los dolores, que sin duda para ellos es la más guapa del mundo mundial y cuya apreciación de belleza puede crear enemistad mortal con los seguidores de otra virgen, que también sin duda para otros, estos otros, es la más guapa del mundo mundial. En fin, ¿qué es fácil posicionarse desde el punto de vista de la objetividad de nuestra terrestre para justificar mi perplejidad ante el comportamiento humano en estos eventos religiosos? Claro, tú imagínate, llega el tipo y ve que la gente adora un trozo de madera tallado, con un tipo sufriendo y la gente va a verlo. ¿Qué diría eso de nuestra sociedad? ¿Qué gusto por el llanto, el dolor, el sufrimiento? ¿Tú crees que preguntaría el extraterrestre? Yo creo que se iría cagando leches. Vamos, ¡ay, Dios mío! El próximo soy yo. Me he equivocado. Si este es al que más quieren... Este es el último que vino. Claro, claro. No, no, yo me largo. Por eso digo que he sesgado mi comparación. Bueno, aquí utilizo el extraterrestre para dar rienda suelta, para que no digan, eres tú, ¿no? Pero si lo piensas objetivamente sería así. Ahora, vamos a intentar ponernos en el otro lado. ¿Qué se situas en el otro lado? Ese es el complicado. Ese es el que más cuesta. Aquí lo interesante, o por lo menos me lo parece a mí, es intentar entender lo que la gente que carece de recursos argumentales utiliza como justificación para defender la pasión de la Semana Santa. No quiero parecer con esto insultante, cuando digo la gente que no tiene recursos lingüísticos. Pero es que ocurre que normalmente la gente, cuando intenta explicar esto de la tradición, utiliza frasecitas como siempre ha sido así, ¿no? Como cuando es el sentimiento, ¿no? Lo tienes que vivir, es que si no eres de aquí no lo entiendes, ¿no? Y eso está plagado, el territorio es planaño. Encontramos, por ejemplo, el campeonato mundial de lanzamiento de carretillas durante las fiestas de la Santísima Trinidad del casquete del río. O liarse a tomatazos en puñol. ¿Encuentras aquí una lógica? O sea, una competición de carretillas, de lanzar carretillas. O los tomatazos. Siempre sigue así. Es que hay que ser de aquí para entenderlo. Vale. Todo se puede explicar, alma de cántaro, porque solo hay que saber usar las palabras. Vamos a hacer ese ejercicio con algo que para mí puede ser irracional, pero que con una pizca de empatía y respeto podremos llegar a entender. ¿Cómo es posible que legionarios musulmanes bajo el lema Mi Dios es Alá, pero el Cristo de la Buena Muerte es mi proyector desfilen en Semana Santa transportando a un Cristo crucificado? ¿Cómo es posible que Terry Williams de los Monty Python, uno de los padres de la vida de Brian, fuera un apasionado de la Semana Santa española? ¿O cómo es posible que, si se trata de una celebración vinculada a la fe y, por lo tanto, lejos de la racionalidad, tantos intelectuales y personitas cultivadas disfruten del festejo religioso de la pasión de Cristo? Bueno, pues quizá porque no se trata de algo puramente racional. Y con esto no digo que el motor sea puramente espiritual o religioso. ¡Nol! Creo que se puede resumir en tres palabras. Amistad, familia y felicidad. Al igual que hay curas que están en contra de la celebración de la Semana Santa, también cientos, ciertos, y perdón, cientos no, ciertos no, cientos, quizá decenas, no lo sé, nunca lo he contado, ni me he puesto a preguntar uno por uno, pero muchos cofrades son agnósticos, ateos o nada practicantes. Y digo nada, no practicantes, porque dicen no practicantes, no, no, hay nada practicantes. Porque no se trata tanto de un acto religioso como si lo es de un vínculo familiar. Esta actividad que hacías con tus padres y que han calado tan dentro que forman parte ya de tu ADN y te generan felicidad. Ese vínculo entre amigos cofrades que soportan el paso del tiempo y que mantienen el contacto entre sus participantes, incluso alejados de la Semana de la Pasión, que se ayudan en el trabajo, los estudios o los problemas personales, a pesar de estar separados por la distancia. Porque eso ocurre. Yo conozco a uno que es cofrade de una cofradía de Sevilla y él vive en Salamanca. Y se mantiene en el contacto todo el año. No es una cosa que dure durante ese periodo. Ese hermanamiento es continuo. Sí. Es algo que nos han venido contando durante toda esta semana quienes han pasado por aquí, presidentes de cofradías de Segovia, nos han hablado de ese sentimiento. Yo no he podido escucharlo porque donde yo llego, donde yo vivo, no me llega el radio. No tienes internet. No. Vive Radio, por favor, darle un poquito más de potencia al asunto. No, es más, San Rafael, a ver qué pasa con las montañas. Esa biografía que tenéis. Maldita sea, tendríamos que tirarlas abajo. Claro, claro. No somos nosotros, soy vosotros. Mañana mismo... No soy tú. No soy yo, eres tú. Ah, oh. ¿Me vas a dejar? Sí. Seguimos con esto. Venga. Así, voy a dar... ¿Me piensa cuánto tiempo me queda? Cinco. Vale, porque quiero hablar de una personilla muy interesante. Interesante. O también están los que se acercan a la pasión artística del arte barroco de las tallas. Porque también puede ser eso. Hay gente que le apasiona. Expresión artística, ¿verdad? Sí, sí, sí. El trabajo de estas manos que preparan con mimo los ropajes de la Virgen de cada parroquia. Lleva una labor terrible, enorme, gigantesca y queda unos vestidos preciosísimos. Esa imaginería que en Belés hay da fuerzas al costalero para soportar el peso de los pasos y que la mayoría de las veces no tiene nada que ver con la penitencia. Porque, seamos sinceros, no todos los que participan en las procesiones de Semana Santa lo hacen por penitencia. No puede haber tanto pecador y menos aún tanto pecador arrepentido por orto y orín. ¿Que la pasión y la tradición puede llevar al fanatismo y la enemistad entre cofrerías entre pueblos vecinos? Pues claro que sí. Es la estupidez inherente al ser humano, odiar al vecino cercano. Pero no podemos negar que la mayor de las veces esta actividad está dentro de las tres palabras que creo que se alimentan. La amistad, la familia y la felicidad. ¡Qué bonito discurso! Me ha gustado. Ha molado un pollo, ¿verdad? Bueno, pues ahora voy a aprovechar... Pero sí, muy bien, porque te has quedado en los dos... Te has puesto en los dos bandos, digamos. Sí, intentado... En los dos lados, ¿no? Y sobre todo has resaltado ese sentimiento de hermanamiento, de amistad, de familia. Sí, es lo más importante. Es lo que hace entender. Esto me vale para cualquier actividad tradicional de los pueblos. ¿Puedo leer una cosilla sobre una persona que me parece muy interesante? Hoy, en Gente que merece la pena, voy a hablar de Vicente Martín. Un amiguito que si bien no es segoviano, sabe y conoce más sobre la historia y arte de nuestra dama de las catedrales que muchos nacidos en esta tierra del cochinillo y del cordero. Vicente Martín forma parte de la compañía de teatro Espasmo. A lo mejor las cosas... No, tienes que entrevistarlo porque seguramente vengan por aquí. Que se dedica a robar carcajadas a diestro y sin esto desde hace más de 20 años con humor gestual, ingeniosos guiones y una portentosa puesta en escena. Son una especie como de relevo generacional de tricicle. Buenísimos. Gente que merece la pena. Sí, este tipo, Vicente Martín, parece un hombre del Renacimiento ya que aparte de ser actor, es un excelente ilustrador, dibujante de cómics y animador, creador de Manolín, el niño costalero, que bien hilado, ha pinturojeado para Carmona en viñetas y es premio de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía por la escenografía que realizó para la obra de teatro El Verdugo de António Banderas, que lo produce António Banderas. Un tipo muy especial. Oye, pues quiero contacto, hablaremos con él. Sí. Seguro que resulta muy interesante. Siempre van con el tiempo muy apretado, pero yo hablaré con él para ver si puedo mover hilitos. Mueve hilitos, porque no sé si vendrá por aquí, pero estaría bien. Sí, 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 vamos, toda España están constantemente. Tendría que preguntarles para cuándo viene, suele ir al teatro Juan Bravo. Pues si están por aquí, aquí tienen su casa. Terminada la ilustración. Venga que sí. ¿La mostramos? Venga que sí. Mostramos a cámara, recordamos que estamos en esta sección en la que ilustramos ese discurso, disertación, reflexión, que hoy ha estado realmente bien sobre otros días también, pero hoy ha estado muy bien. Porque te has manejado en el ámbito periodístico, has controlado los tiempos. Fíjate, la pasión por el periodismo me lleva a la calvicie y no me importa. Sí, poco a poco te estás convirtiendo. Te falta el jersey de cuello alto. Ay, Dios. Vienes siempre en camiseta y un periodista que se preciega bufanda. Por cierto, hoy he cambiado el tiro de cámara porque me han preguntado que si entreno mucho para esos brazos. Y ahí tengo que decir que es que esto es más un tiro de cámara de gran angular que claro. No está tan fuerte, ¿no? No. No está tan fuerte. Es que me he visto en las vídeos y parezco más grandote que tú. Y no lo soy. No lo eres. Soy más bien chaparrillo. Ya, pero recuerden ustedes que hace, la semana pasada hablamos de los efectos especiales, ¿no? Sí, CG. Pues no quiero dar más datos. Bueno, aquí se llama gran angular. Tratamiento de la imagen. No tengo tanto presupuesto. Disfruta de lo que queda de semana. Sí. Del aire y el tiempo libre, aunque te va... Sí, sí. Hoy me voy a... Mañana me voy a escalar. Yo a ver. Te vas a escalar. Sí. Ten cuidado con el viento y si está mojada. No, es en rocodromo, así que no pasa nada. Ah, bueno. Ha cubierto. Estoy intentando recuperar. Disfruta mucho. Le recuerdo, en redes sociales, búsquenle por Almondrogues y en YouTube. YouTube. Ahí está también el vídeo de esta sección con esa edición especial que realiza siempre nuestro querido Almondrogues. Es un placer recibirte, como siempre. Muchas gracias, don Alberto. Hasta la próxima semana. Te queremos. Pintando en la radio. Pintando en la radio. Ilustrando el sonido. Las pinturajas de Almondrogues. Pintando en la radio. 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 Gracias.